Tras declarar a AMLO persona non grata, quemaron bandera de México en Perú, recientemente se han difundido videos en redes sociales donde presuntamente la Embajada de México en Perú, incinera la bandera de México como símbolo de despedida del territorio peruano, luego de que el Congreso declarara como persona non grata al presidente Andrés Manuel López Obrador, por su reiterada intromisión en asuntos nacionales y su negativa por reconocer el gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, estas conjeturas son falsas. De acuerdo con la Embajada de México en Perú, el video difundido corresponde a un acto de incineración de bandera realizado en esa embajada en 2020. Esta información es falsa. Rechazamos la propagación de información falsa con fines políticos. Indicó a través de su cuenta de Twitter a pocas horas de que el mandatario mexicano fuera declarado persona non grata. En el video se muestra a un general quien porta la bandera mexicana mientras escucha en el fondo el himno nacional. También se escucha dar las indicaciones para dar inicio al toque de silencio con el que el general inicia la incineración. Segundos después, hacen los honores a la bandera mientras esta comienza a incendiarse. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.